Para este martes en N55 Noticias, dolor y pesar en Santiago por muerte de expresidente de la Junta de Directores de la Asociación Cibao. El país celebra con algarabía los 55 años el natalicio del presidente de la República, Luis Abinader. Presidente de Refidonza afirma gobierno no está en capacidad de mantener subsidio a los combustibles. El Minier convoca más de 100.000 estudiantes para las pruebas nacionales. Recluso de Higüey afirma Notín se debió al maltrato que reciben. En el café de Diario 55 estuvo el embajador de Guatemala. Él afirma que la economía de su país es la más sólida de Centroamérica. Así iniciamos esta presente emisión de N55 Noticias. Saludos y le damos la bienvenida a N55 Noticias. Estamos ya listos para que usted se entere de los temas destacados que usted conoció a propósito a través de nuestros titulares. Durante esta hora estaremos actualizándoles a ustedes con temas relevantes. Vamos a los detalles de las informaciones. Acompáñenos a conocer inmediato el tema con el cual iniciamos. Lamentamos cómo falleció luego precisamente de varias complicaciones de salud el señor José Santiago Reynoso. Señores, abogado y expresidente de la Junta de Directores de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos a sus 75 años de edad. Reynoso Lora murió la madrugada pues desde el lunes en la Clínica Unión Médica del Norte aquejado por diversos quebrantos de salud. Así pues informó uno de sus hijos el empresario José Octavio Reynoso. Según la familia los restos de José Santiago Reynoso serán pues expuestos en la funeraria Blandino. Y el sepelio será este martes en el cementerio municipal de la 30 de marzo, Santiago. Paz a su alma. Otros temas para ustedes que compartimos en este martes y es que Corazán precisamente y es trabaja en lo que es la rehabilitación, señores, justamente de los cuatro sifones que conducen las aguas residuales desde el sector Nibaje hasta Bellavista para desembocar en la planta de tratamiento de Rafael en el suroeste de esta ciudad. El director de Corazán, el ingeniero Andrés Burgos, explicó que esta obra era una necesidad para la población y aseguró además traerá estabilidad a la operatividad del manejo de las aguas residuales en esa zona. Escuchemos. Parte de lo que fue un compromiso del presidente con Compromiso Santiago, la rehabilitación de estos cuatro sifones, el que conduce las aguas desde Nibaje hasta Bellavista para llevarla después del puente, por el puente Pelón y sacarlo de otra vez a Baracoa, a La Joya, y conducirlo a la planta de Rafael. Esta rehabilitación, que es una necesidad, tenía años que estaba pendiente y ahora estamos en un franco proceso de rehabilitación de la infraestructura de estos sifones. Son cuatro en total y nos van a salir por un total de 12 millones y algo de pesos. Es parte de las obras que estamos ejecutando en este momento y que serán completadas allá hacia el mes de septiembre, ¿verdad, ingeniero? Septiembre más o menos ya habremos culminado con la rehabilitación total de estos sifones que le van a dar más estabilidad y más seguridad a la operatividad del manejo de las aguas residuales. Señores, cuatro sifones que conducen las aguas residuales desde el sector Nibaje hasta Bellavista. Ahí está la información. Miren, vamos ahora a compartir el siguiente tema con ustedes, cómo estos buzos, señores de Rafael, protestan por obstáculos en el comercio de desechos en aquel vertedero. Vamos a escucharlos. Felipe Rosario, la situación es que nos han tapado la salida para que no podamos sacar los materiales que nosotros comercializamos, a menos que sea la otra salida de la empresa. Nosotros queremos libre mercado para la comercialización de todos los diferentes materiales que nosotros reciclamos. Hay ciertos materiales que nosotros reciclamos que la empresa no los recicla. Hoy en día se ha venido trabajando con el tema de la ley de residuos, donde se ha venido buscando bienestar para el reciclado. Pero acciones como estas lo único que hacen es poner en peligro el trabajo que nosotros venimos haciendo y la labor que venimos realizando. Porque esto de una u otra manera es una traba que se le está poniendo el trabajo que nosotros realizamos. Nosotros lo único que queremos hasta ahora es trabajar, trabajar con libre mercado. Tenemos empresas registradas que si la compañía CIPEN Global no está de acuerdo que nosotros saquemos los materiales y los vendamos a la empresa por fuera como lo estamos haciendo hasta ahora. Lo que hemos tratado de llegar con ellos a un acuerdo es que entonces ellos nos compran los materiales. ¿Quién les compra a ustedes? Hasta ahora nosotros estamos veniendo a una empresa de La Vega, le estamos vendiendo a las recicladores chulos. Y las recicladores de chulos es quien le pasa los materiales que nos compran a nosotros. Porque ustedes le venden a chulos y el chulo le vende a ellos. Le vende a ellos. ¿Y por qué ellos no lo compran a ustedes directo? Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros particularmente la comercialización de ese modo se monopoliza y nos deja un margen de beneficio muy mínimo. A nosotros que somos quienes deberíamos de tener mayor margen de ganancia porque somos quienes recuperamos la materia reciclable ahí detrás. Bueno, ahí está la información. La Asociación de Buzos del Vertedero de Rafei protestando, señores, en reclamo del libre comercio. El reciclaje de los desechos recolectados debido a que la empresa de reciclaje de relleno sanitario les impide vender los materiales recolectados a compradores externos. Ahí está la información. Vamos a mostrarles ahora nuestro invitado especial del café de diario 55 de este martes. El embajador de Guatemala estuvo con nosotros aquí. Algunos de los puntos claves de los cuales resaltó en la entrevista es que dice que la economía de Guatemala es la más sólida de Centroamérica. Vamos a escuchar. Al participar como invitado especial en la entrevista del café de diario 55 de este martes 12 de julio, Cepeda dijo que a pesar de los estragos de la pandemia y los efectos de la inflación, al igual que República Dominicana, Guatemala es uno de los países de mayor recuperación económica de Centroamérica. Sí, el intercambio comercial entre Guatemala y República Dominicana ronda alrededor de los 200, 220 millones de dólares, de los cuales el 80% es de Guatemala y el 20% es de Dominicana. Pues parte del estar acá y como escuchaba hace unos días también el poder visitar Santiago, Puerto Plata, que estuvo el fin de semana, es precisamente venir a promover un poco y hacer que se conozca un poco más de Guatemala. Porque al final la diplomacia no solo se hace en la capital, también hay que visitar el interior del país, hay que conocerlo, en mi caso pues conocer el interior, yo no conocía Santo Domingo, digo Santiago, me parece una ciudad muy bonita, muy encantadora. Y la idea es también empezar a hacer actividades, ruedas de negocio, visitas de empresarios guatemaltecos para acá, de empresarios dominicanos para allá y promover estos vuelos que ya están, ahora lo que hay que hacer es llenar los aviones. Entonces hay que motivar al dominicano para que voltee a ver un poco a Guatemala, que se enamore un poco de Guatemala, que conozca Guatemala y otra de las ventajas es que no necesitamos visa. Entonces es una forma mucho más fácil de viajar y ahora no solo va a ser más fácil porque el vuelo dura dos horas, cuarenta, tres horas, sino que más barato. Hoy por hoy cuesta entre 800 y 1200 dólares viajar y eso casi es como un boleto para Europa, en el caso nuestro. Entonces creo que eso va a ser mucho más accesible, inclusive para los dominicanos que viven en Guatemala para venir a ver a sus familias y para los guatemaltecos que viven en Dominicana para acá ir a ver a sus familiares. Hay una amplia gama de caminos donde se puede aprovechar ese vuelo directo. Cepeda explicó además que Guatemala busca promover el turismo, el comercio y la cultura en República Dominicana, por lo que está promoviendo los atractivos de su nación y la apertura de una línea aérea para que los dominicanos viajen y se interesen en conocer los atractivos turísticos y comerciales de su país. Económicamente hablando, eso es un buen punto. Déjeme decirle que, y tal vez para poner también un poco en contexto a los televidentes, es la economía más grande de Centroamérica. Guatemala es un país de 108 mil 400 kilómetros cuadrados, son 17 millones de habitantes, es un país donde el 70% de la población es menor de 30 años. El crecimiento económico en los últimos años ha sido un crecimiento económico por arriba del 5%, cosa que históricamente no se había tenido. Si bien es cierto que crecimos un 1.5% en la época de la pandemia, que comparado con otros países no es mucho, el año pasado crecimos un 7.5%, un 8%, que si uno lo netea, viene siendo como un 5 o 6%. El crecimiento es la economía más sólida de Centroamérica. Macroeconómicamente hablando, somos de los más fuertes y de los más sólidos que tenemos comparado con la región y con otros países de América Latina. Tenemos una infraestructura muy buena, la parte eléctrica es un ejemplo a seguir. Tenemos la tarifa más barata de energía eléctrica de la región. Las ciudades, una ciudad muy cosmopolita. Ahorita están cabalmente unos proyectos que se están haciendo, hay un programa que se llama Watte no se detiene, que se ha desarrollado entre el gobierno y el sector privado, donde se enfoca mucho a la atracción de inversión. Acaba de llegar una inversión de bastantes millones de dólares de una empresa japonesa. Aquí estaba leyendo en las noticias ayer que la empresa Carghi también está haciendo una inversión muy interesante. Entonces, hay un ambiente muy favorable para hacer negocios. Evidentemente, habrán retos como el tema de la salud, de la educación, el tema alimentario. Y en el interior del país, el que hacer que lleguen más servicios al interior del país y que la gente pues tenga más oportunidades. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Una ventaja que destacó Cepeda es que ni los dominicanos ni guatemaltecos requieren de visado para viajar entre los dos países. Sin embargo, dijo que los dominicanos deben demostrar solvencia económica para ingresar a Guatemala y evidencia de la reservación de hoteles o constancia en donde se estará ubicando en ese país. N55 Noticias, Arturo Taveras. 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 Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Esto es N55 Noticias. Miren, vamos a seguir con más temas acá para ustedes y vamos a mostrarles cómo señores penetran a robar a esta tienda, que es la tienda del Centro Histórico de la Ciudad de Santiago. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la delincuencia, señores? Miren, vamos a mostrarles las imágenes que estamos presentándoles en este momento. Y es que Jesús Álvarez, gerente de esta tienda ubicada en el Centro Histórico de esta ciudad de Santiago, denunció que tres desconocidos entraron allí al interior de la tienda, penetraron allí, saquearon las oficinas buscando dinero y sustrajeron la cantidad de una procedencia aproximado de 10 mil pesos. Así que tenemos más. Vamos a escuchar. Yo soy el gerente de la tienda. ¿Cómo es el nombre suyo? Jesús Álvarez. Yo soy quien abro la tienda. Cuando yo abro la puerta, la primera puerta, la del frente, que entro aquí a mi escritorio, me explica todo esto. Ya por ahí comienza el desorden ahí. Ya me doy cuenta de que se han metido a robar. Voy a la oficina y veo el desorden. Voy a la otra oficina, a las cinco oficinas y a las desmantelar. Esto no lograba en su caja. Se llevaron un dinerito de caja que nosotros siempre dejamos todos los días. ¿No sabe qué cantidad más o menos? 10 milímpicos de peso. Es lo que siempre dejamos en caja. Ellos se metieron por el mezzanini y por ahí, por la segunda planta. Entonces, utilizaron un pata de cabra, abrieron los fierros y por ahí se metieron. Señores, ahí están las imágenes mostrando el caballero Jesús Álvarez, que es el gerente de esta tienda, una de las tiendas ubicadas allá en el centro histórico de esta ciudad de Santiago. Ellos ya han informado, esto también le han dado parte a la policía. Se está investigando más sobre todo esto. Llevaron aproximado de 10 mil pesos. La gente está, ya usted sabe, laborando y con el temor de no saber qué va a pasar si alguien va a llegar de repente y va a ser todo el mundo al piso y vamos arriba. Entonces, esto no es una situación de verdad para estar muy calmados, sino prevenidos, porque tampoco el asunto es aquí alarmar a nadie, sino estar muy pendientes. Eso sí. Mire, el presidente de Refidonza, ese es el tema siguiente que vamos a tratar, pues afirma en esta oportunidad que el gobierno, señores, no está en capacidad de mantener subsidios a los combustibles. Un subsidio a los combustibles solo es posible. Ya hemos subsidiado más de 30 mil, 35 mil millones de pesos. Eso, si se mantiene esa tendencia, estaríamos hablando de 60 mil millones de pesos al año. Eso es prácticamente insostenible. Pero lo que decía, que eso trae una consecuencia, ¿cuál es? No permitimos que sigan subiendo los precios, pero nosotros entonces tenemos que bajar las inversiones públicas. Y eso también es un elemento importante. Nadie puede predecir si el petróleo va a seguir bajando o va a seguir subiendo. Esta semana afortunadamente bajó, pero como ustedes vieron, bajó de 108 a 98, 10 dólares de un golpe, pero el otro día subió 5 o 6 dólares más. Entonces, es muy volátil, muy, muy difícil ese mercado. Pero el presidente va a seguir haciendo lo posible para que no se transfieran a la población el incremento de esos precios si se produjeran. Es un problema también muy volátil. Y compararlo con el euro no tiene ningún sentido. El sentido tiene que ver precisamente cuál es la demanda del dólar y cómo Estados Unidos está utilizando, que es la base, el principal emisor de dólares, cómo está utilizando esas reservas. En estos momentos, el tipo de cambio ha bajado porque también la demanda a nivel internacional ha bajado. Pero en cualquier momento nosotros podríamos tener un incremento del precio del dólar también. No hay nada que son elementos, el precio del dólar como el precio del dólar... Bueno, él es el presidente del Consejo de Refidonza. El economista Leonardo Aguilera aseguró que el subsidio a los combustibles, señores, solo podría ser sostenido en toda la crisis si el gobierno reduce la inversión pública, pero que el presidente busca la forma de mantenerlos para evitar que la inflación afeite a la población. Entonces, con relación a la paridad del dólar y el euro, manifiesta que todo dependerá de cómo Estados Unidos maneja sus reservas para influir en la inflación en esta crisis, una crisis que definitivamente es mundial. Mostramos las imágenes seguidas de la siguiente nota y es cómo detienen, señores, un hombre en San Pedro de Macorís vinculado a decomiso de 306 paquetes de drogas. Y así es la situación. Arrestaron a un hombre que era buscado por su vinculación al decomiso de unos 306 paquetes de cocaína. Eso es aproximadamente 319 kilogramos de la misma en el puerto multimordal Caucedo, en un hecho que ha ocurrido el pasado mes de octubre del año 2020. Los agentes de la DMSD, apoyados por miembros de la Policía Nacional, pues arrestaron en San Pedro de Macorís a Francisco Ruiz Alcántara, quien es señalado por las autoridades como uno de los hombres que intentó introducir el referido puerto en el interior de un camión tipo cabezote el alijo de 319 kilogramos de cocaína. El detenido ya está en el poder del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo para conocerle, pues, medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Otras noticias para ustedes y compartimos ahora cómo el MINIER, pues, convoca en esta oportunidad a más de 100.000 estudiantes para las pruebas nacionales. Luego de que fueran suspendidas estas pruebas por la pandemia del coronavirus en los años escolares 2019, 2020, 2021, bueno, el Ministerio de Educación convocó un total de 119.675 alumnos para estos exámenes correspondientes a 2021-2022 que serán impartidas hasta, pues, lo que es este mes de julio. Más de 104.870 estudiantes inician este martes las pruebas en las diferentes modalidades del nivel secundario, mientras que para la modalidad académica están convocados 54.667 alumnos para Artes 2.833, modalidad general 24.121 y para el técnico profesional 23.227 estudiantes. Esta convocatoria fueron incluidos 22 alumnos que hicieron el bachillerato, especialmente en la década de los 90, así que ahora decidieron tomar sus pruebas. Los estudiantes de secundaria tomarán las pruebas del 12 al 15 de este mes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde y para los adultos, con un total convocado de 14.805 bachilleres, será a partir de las 9 de la mañana, los días sábado 16 y domingo 17 y sábado 23 y domingo 24 del presente mes. Ahí está la información. Nosotros pausamos acá en NE55 Noticias. Quédese con nosotros, porque en unos minutos estamos de regreso con más temas. El resumen de los hechos económicos es nuestra misión actualizarles a ustedes de estos temas tan importantes y básicos para nuestro país. Así que no se pierda el resumen y más temas de su interés en poco tiempo. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ya estamos de vuelta a N55 Noticias, el resumen económico en este momento a cargo de Arturo Taveras. Vamos a pasar con él. N55 Noticias, resumen económico. Panamá anuncia el congelamiento del precio de los combustibles y otras medidas económicas. El gobierno de la República Centroamericana de Panamá congelará el precio de los combustibles a 3,95 dólares. Umbudsman, el cifras, o n54 valores. Los movidos de los combustibles a 3,95 dólares. El roboas panameños, la misma cifra en dólar por galón para los vehículos particulares ante el alza del costo del petróleo a nivel global. El pollo, la yuca, plátanos verdes, entre otros productos agrícolas que más elevaron la inflación durante los últimos días. De acuerdo al informe sobre el índice de precios al consumidor, en conjunto los grupos de mayor impacto en la inflación mensual fueron alimentos y bebidas alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte, bienes y servicios diversos, así como muebles y artículos para el hogar, pero en especial los productos agrícolas. La inflación interanual en junio fue de 9,48%, el índice de precios al consumidor en junio registró una variación de 0,64% respecto al mes anterior mayo, lo que sitúa la inflación acumulada entre enero y junio en 94,096 y la inflación interanual comparada en junio del 2021 de 9,48 y la diferencia de 4,96%. La Junta Agropecuaria Dominicana explicó que el alza en el precio del pollo se debe a dos factores principales, el primero de ellos es según la falta de huevos fértiles, mientras que el segundo factor es la crisis generada en el país producto de la pospandemia y la inflación. Educación lanza licitaciones para MIPIMES por 436 millones de pesos, el Ministerio de Educación lanzó de manera simultánea 97 procesos de licitación por comparación de precios dirigidos a las micros, pequeñas y medianas empresas para el equipamiento a todo costo de igual número de centros educativos con la modalidad técnica con una inversión superior a los 436 millones de pesos. El nuevo Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, opinó que el principal desafío del gobierno es que el crecimiento económico se transforme en mayores niveles de oportunidades para la población. N55 Noticias, Resumen Económico, Arturo Taveras. Entre otros temas, Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en La Vega. Nos vamos allá ahora, vamos a escuchar la voz de la policía respecto de esta noticia. En otro hecho, la policía de esta ciudad de La Vega, en coordinación con las autoridades del Ministerio Público, investiga las circunstancias en las que en el sector Las Yayas de esta ciudad de La Vega, José Alberto Reyes de la Cruz fue encontrado sin vida, según el médico legista, Dr. José Augusto Rodríguez, muerte por asfixia mecánica, en la que se presume hasta el momento se trata de un suicidio. Desconocemos las causas que condujeron a este hombre a quitarse la vida. El fiscal Julián Capellán, en coordinación con nuestros agentes, continúan las investigaciones, mientras que el cuerpo sin vida fue trasladado al INACIC para los fines de ley correspondientes. La información oficial ya de la policía de La Vega, dándole continuidad a esta situación, precisamente porque se piensa que fue un suicidio. Pero la policía está investigando, ¿verdad?, para buscar la veracidad de lo que allí aconteció. Mire, nos vamos ahora a Santiago Rodríguez, un envejeciente allá que estaba, pues, buscándolo constantemente, sus familiares y demás, pues, lo encuentran muerto, ¿eh?, estaba desaparecido. Así que tenemos más detalles sobre esta información. Acá, que el tema no tiene el audio oficial, pero sí el cuerpo sin vida de este envejeciente que se encontraba desaparecido desde hace seis días, señores, en Santiago Rodríguez. Ese tema sí lo manejamos. Fue encontrado a orillas de una laguna y matorrales incluso de la comunidad Los Tomines, de esa provincia de Santiago Rodríguez. El cadáver fue del caballero, el nombre es de Juan Reyes Susana. Fue localizado en la laguna, en el sector Los Tomines, en San Ignacio de Sabaneta, por donde supuestamente se había visto caminando con vida la última vez. Ahí está la noticia que compartimos. De acuerdo a los informes, el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses del INACIF para practicarle, por supuesto, una autopsia. Los pasos del lugar que siempre se dan cuando acontecen casos o hechos como estos. Mientras que el caso, por supuesto, también es investigado por las autoridades, incluso del DICRIN, ¿verdad?, y la Fiscalía de Santiago Rodríguez. Señores, el excelentísimo presidente de la República está de fiesta de cumpleaños en este día. Y ahí mostramos a ustedes, señores, precisamente, bueno, pues, el país de regocijo. 55 años nuestro presidente de la República, pues, cumple en este día, precisamente, 12 de julio. Así que tenemos más con Josefina Guzmán. El presidente de la República, Luis Abinader, celebra este martes 12 de julio su cumpleaños número 55. Con motivo de su festejo, una de las primeras en felicitarlo a través de las redes sociales, ha sido la primera dama, Raquel Alvaje, quien le dedicó unas breves palabras, manifestando su amor y alegría por el mandatario. Luis Rodolfo Abinader Corona nació en Santo Domingo, el 12 de julio del año 1967. Es hijo del fallecido dirigente político José Rafael Abinader Oazaf y de la señora Rosa Azula Corona Cava. Está casado con Raquel Alvaje Soni, con quien procreó tres hijas, Esther Patria, Graciela Lucía y Adriana Margarita. Hoy, el día en que se celebra su cumpleaños, el país está de regocijo y cientos de funcionarios acuden a felicitar al mandatario. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Señores, entre otras informaciones, les contamos cómo el Sindicato de Trabajadores de la Prensa anuncia concurso de fotografía en esta ciudad de Santiago. Los detalles los tenemos para ustedes, así que vamos a escuchar. ...de ahorro y crédito Banco Contesta, gracias por acompañarnos, por estar aquí respaldándonos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con los profesionales de Tlegio Utena. Al anunciar este concurso de fotografía periodística Erasmo Martínez, como decía Mota, que desde el año 2012 no se realizaba, pero que gracias a instituciones como Banco Contesta, amigas y amigos, a esta empresa por la oportuna colaboración. En esta edición, el tema que vamos a abordar es rostros de desarrollo que incluye microempresa, vendedores ambulantes, desarrollo sostenible y digitalización. El objetivo de este concurso es respaldar a nuestros fotógrafos de prensa, a estos fotoreporteros que son afiliados de nuestros sindicatos. Queremos ofrecerles la oportunidad de obtener nuevos espectadores de sus obras, atraer la atención pública hacia las tareas que desempeña en la cotidianidad. Seguimos apoyándoles, seguimos reconociendo este trabajo incansable que es nuestro deber como sindicato y como directiva. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa anunció hoy este concurso de fotografías que se llevará a cabo el día 10 de agosto, anote la fecha, con el objetivo de respaldar a los fotógrafos de prensa, reporteros afiliados al sindicato para ofrecerle la oportunidad de obtener nuevos espectadores de sus obras, así como atraer la atención pública hacia el trabajo que realizan día a día. Muy interesante. Ahí está la información. Nosotros nos vamos a publicidad. En pocos minutos regresamos con otros temas sobre un recluso que en Igüey fallece allí. Les contamos cómo se dio todo esto y otros temas de interés que usted no puede perderse en el siguiente bloque de noticias. No se vaya. Gracias. 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 Resultó quemado en un motín en la cárcel de Higüey. Y esa es la información que tenemos. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó en sí el fallecimiento de uno de los dos privados de libertad que resultaron heridos en un motín en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey. Las autoridades penitenciarias no ofrecieron el nombre del recluso fallecido, señores, y solo informaron que aún investigan el hecho y que reforzaron la seguridad en el centro luego de que se originara este motín que parte del mismo estamos mostrándole ya ahí cuando estábamos organizando todo. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que sigue tomando medidas para mantener el orden en el reformatorio Anamuya que aloja a 992 personas privadas de libertad. El siguiente tema, le damos continuidad a propósito de esta noticia, es la siguiente nota, guarda bastante relación, y es que señores, dicen que el recluso de Higüey afirman, los de allá, que este motín se debió al maltrato que ellos reciben en esa zona, no aguantaron más y se revoltearon, como popularmente dicen por ahí. Dice que este maltrato fue el alegato de los reclusos que se amotinaron en esta cárcel de Anamuya de Higüey, cuyo resultado dejó un muerto y varios internos heridos. Arturo Taveras trabajó la noticia con más amplitud. Vamos a escuchar. Vociferando que los maltratan, que les dan golpes y que los obligan a vender drogas, los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya de Higüey explicaron que por esa razón tuvieron que amotinarse y piden la intervención de las autoridades carcelarias. Martín, ¿qué estás abuso por los b énfes? ¿Está abuso? ¿Está abuso? ¿Dejando la espalda y galletas, los vendé a uno? ¿Hale que se lo dan? ¿Por qué? Los vendé a los supervisores por el abuso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? De abuso, eh, de abuso. Cuando viene Patricia una cosa y cuando Patricia se va otra cosa, opiniones va a ser coopy que vinieron a hacer su gota que era inocente. Entonces ellos lo maltratan, lo maltratan demasiado, le hablan como perro, como animales. ¿Qué tipo de folks, wh лай en仙 Jerome? Los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos alumnos, porque hace precisamente años los derechos humanos. En tanto que la fiscal titular de Higüey, Mercedes Santana, dijo que han abierto las investigaciones en torno a las denuncias de los reclusos y las mismas están avanzadas y las darán a conocer lo más breve posible. Estamos haciendo una investigación con relación a lo que ha sido esos datos. Precisamente me acompaña Neury aquí, que está en la investigación, y próximamente ya tendremos mejores datos. En el pasado los presos se regaron porque supuestamente ellos tenían que vender droga y si no vendían droga le daban una pela aquí adentro. ¿Qué investigó el Ministerio Público? Estamos en el curso de la investigación. Hagan silencio. Ellos lo que quieren es que se acabe el abuso y que se están cometiendo aquí con los internos. ¿Tú estás claro que se abusa? Claro, claro. Se está haciendo mucho abuso aquí, se está haciendo y muchas cosas. Ellos lo que quieren es que muchas requisas y palos que le dan. Entonces, metiendo gente para la plancha a veces pues nada. La procuradora que vende aquí... Se recuerda que hace unos meses los internos denunciaron que están siendo obligados a vender drogas en el penal o de lo contrario recibirían golpes por lo que se amotinaron. N55 Noticias, Arturo Taveras. Otros temas para ustedes, señores. Y es que el Banco Popular Dominicano y la Universidad Católica del Cibao, Ucateci, firmaron un acuerdo de colaboración a partir del cual la entidad bancaria otorgará 10 becas para estudiantes de escasos recursos de esta Casa de Estudios Superiores, ampliando así su programa de becas Excelencia Popular. En detalle, cinco de estas becas universitarias respaldarán carreras en distintas áreas, iniciando en lo que es el periodo lectivo de septiembre a diciembre de 2023, y beneficiarán a jóvenes pertenecientes al Programa de Desarrollo Comunitario Integral que el Grupo Popular desarrolla en la provincia Monseñor Noel a través de la Fundación Popular. En tanto, comenzando en el periodo formativo de septiembre a diciembre de 2022, las cinco plazas restantes se otorgarán a estudiantes meritorios de carreras vinculadas a la economía naranja que engloba las industrias culturales y creativas como arquitectura, mercadotecnia o ingeniería de sistemas, entre otras, en correspondencia con el enfoque al cual se ha orientado el programa de becas Excelencia Popular durante la convocatoria de este año en curso. Señores, Roberto Ángel Salcedo, pues ya, entre otros temas, oficializó su entrada formal al partido de gobierno. Josefina Guzmán nos dice más. En un video difundido a través de las plataformas digitales, Salcedo explicó que después de durar mucho tiempo recibiendo el respaldo de la gente en actividades privadas como la televisión y el cine, entiende que debe devolverle, en alguna medida, el servicio y atención a la sociedad. En una actividad, en este caso la televisión, el cine, por muchos años conecta con la gente, siente que la gente respalda esos esfuerzos, pone a uno en la televisión semanalmente, acude a las salas de cine, le da seguimiento a su carrera. Pero llega un momento donde después de tanto esfuerzo desde el punto de vista profesional, uno quiere contribuir con una mejora en la calidad de vida de la gente, lograr transformaciones sociales y a través de la política es un vehículo mucho más expedito. Salcedo aseguró que es un miembro que llega al Partido Revolucionario Moderno con la firme posición en favor de los jóvenes, de las mujeres, de la clase trabajadora y de la incorporación de las nuevas tecnologías para utilizarlas en los procesos que son muy importantes de dinamización y modernización del partido. De su lado, Carolina Mejía afirmó que tener a Roberto Ángel en el PRM es inyectar esa alegría de un joven talentoso que viene decidido por convicción a hacer y poner de su parte para ayudar al país. Tener a Robertico en el PRM es esa alegría de ese joven, de ese hombre talentoso que viene de un espacio donde a pesar de tener en su familia otros que han servido, han hecho servicio público, viene decidido por convicción a hacer también y a poner de su parte para ayudarnos como país. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Vamos a pasar a otros temas en este tiempo y vamos a presentarles este informe de la UNAMED. Va aguada en altura sobre nuestro territorio, es lo que tenemos, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el interior del país, especialmente sobre los poblados de las regiones noroeste, suroeste, cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza. Temperaturas calurosas, eso sí, prepárese, preparémonos, ¿verdad? Mezcla de sol y nubes en horas matutinas, pero el ambiente pues cambiará durante todo lo que es el día ya en la tarde, para las primeras horas de la noche, producto de la incidencia de una aguada en los niveles medios y altos de la tropósfera y los efectos locales, como son el calentamiento diurno y oro gráfico. Así que vamos a conocer cómo andamos con el pronóstico del tiempo para Santiago. Las temperaturas cómo estarán, ahí usted puede percibirla en sus pantallas, mínima 22, máxima 36, medio nublado. La Vega, mínima 23, máxima 33, medio nublado también para La Vega, Santo Domingo. Temperaturas, mínima 23, máxima 35, bastante caluroso por allá, medio nublado. San Pedro de Macorís, mínima 22, máxima pues 34, medio nublado. Y así está el pronóstico del tiempo que la UNAME ofrece para que nosotros conozcamos cómo andamos. Recuerde tomar mucha agua, es importante, no espere tener sed, porque cuando ya se tiene sed entonces que el cuerpo está deshidratado. Hay que llevar estas ropas que son preferiblemente, si usted va a andar mucho en el medio, ropas ligeras, ropas frescas y tomar bastante agua. Pausamos, volvemos en poco tiempo con más temas. Gracias. Gracias. Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a mostrarles en este tema internacional cómo el presidente de los Estados Unidos pues inicia lo que es una interesante agenda ya pues de viajes, sobre todo él va pues a Oriente Medio para así poder visitar a Israel y Arabia Saudita. Y es que Joe Biden ya arrancó en este día su viaje a Oriente Medio con la misión de fortalecer los lazos de Israel con el mundo árabe, especialmente con Arabia Saudita. Y en medio de grandes expectativas por su reunión con el príncipe heredero saudít, Mohamed Bin Salman, se trata del primer viaje a Oriente Medio de Biden que saldrá hacia Israel en este día, en este martes por la noche, después de reunirse en Washington con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras estar en Israel miércoles y jueves. Se trasladará después el viernes a otro país y partirá ese mismo día hacia Arabia Saudita. Biden será el primer presidente estadounidense en hacer el trayecto en avión de Israel a Arabia Saudita en un gesto que refleja el acercamiento de los últimos años entre el Estado hebreo y sus vecinos árabes. Otras imágenes que mostramos ahora de cómo pandillas libran guerra campal en Haití en secuela de muertos y heridos. Y esto es en Puerto Príncipe, la terminal petrolera, pues situada al norte de la capital de Haití, se encuentra hoy bloqueada por consecuencia de la guerra de pandillas por el control de la zona desde el pasado viernes cuando se iniciaron los enfrentamientos entre los grupos de bandas G9 y aliados contra GPA. Las actividades de la terminal se paralizaron, lo cual hace temer un nuevo periodo de racionamiento de combustible. Así que se almacena cerca del 70% de los carburantes del país y se encuentra emplazada en Sintesolei, un área bajo la influencia de las pandillas. Los choques armados provocaron al menos 20 fallecidos y 50 heridos mientras cientos de personas se vieron obligadas a refugiarse en sus hogares sin acceso a agua potable o alimentos. Ahí está, como pandillas libran guerra campal en Haití con secuela de muertos y heridos. Es el tema que compartimos con ustedes y con el cual cerramos en este martes las noticias destacadas que hemos compartido con cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Nos vemos, nos despedimos. La programación de Super TV 55 continúa bien activa y actualizada para mantenerles al tanto a ustedes con el reboot de la tarde que en pocos minutos viene ya al aire. Nos vemos. Soy Giselle Monsanto. Hasta la próxima. ¡Gracias!